Música Mi gente como esta mi gente Aquí otra vez Reportandome En este diario es mostrar Como es el trabajo Como esta viendo atras de mi Una persona que maneja Una pequeña maquina Con la cual puede Levantar piedras Amas, masura, todo eso Hoy estoy aqui Para que vean como es que aqui Mas que nada en Estados Unidos Es como Un trabajador Gana Un pan de cara al día Vamos a ver Música 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 Uno para manejar esto Esa maquina La cual estan Mgende centres T tener mucho cuidado Porque Algún Falso movimiento No puede arruinar Las cosas En vez de mejorarlas Música 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 En estos tiempos de casos, enviando resultados finales. Sí, mi gente, sí, como viva. Hace una aventura con un operador de Bobcats. Para, no sé, quitar piedras, ramas, o qué cosa grande que necesites que haces con mucha gente. Este, con una sola persona, con esa máquina se puede hacer todo y más rápido. Y obviamente, pues, se cobra más. Y pues sí, eso fue. Espero que les haya gustado este video. Recuerden, comenten, suscríbanse. Y pues, ahí, mami, ya se creen otro tipo de video, cualquiera. Ustedes avisan, saben que se va tratando hacer video. Y pues, eso fue todo por hoy. Así que, mi gente, recuerden. Mientras más dejen, no texten, no usapen, no youtubeen, no twitten. Nada de eso, mientras más dejen. No lo hagan. Muy peligroso. Y sobre todas las cosas, recuerden que ustedes valen mucho. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor.